Él es Bayron Valverde. Hace seis meses le robaron su teléfono, pero gracias a la acción coordinada del Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Telecomunicaciones y la Policía Judicial pudo recuperarlo. Cuenta que sin mucha esperanza puso la denuncia tras el incidente, pero más para que el delincuente no pueda hacer uso de sus minutos. Nosotros ya teníamos prácticamente olvidado. Ahora sí podemos confiar en que en verdad se está haciendo un trabajo y regresa la confianza. Estas instituciones emprendieron el proyecto de combate a la comercialización de objetos de dudosa procedencia o anticachinerías, y hasta el momento ya se han realizado 121 operativos en ocho provincias. En Quito, por ejemplo, en 38 operativos se retuvieron 15.596 objetos, de los cuales 110 ya fueron devueltos, mientras que en Cuenca se ubicaron a 11 propietarios de 9.270 pertenencias. El empadronamiento de celulares fue la herramienta para poder establecer el nombre de los usuarios por la vinculación del número de identificación del equipo móvil y el de la cédula de identidad del ciudadano que puso la denuncia. A mí me robaron en el metro. Fue genial que dentro de un mes me devuelvan un equipo, que para mí realmente me costó. Todo el mundo se esfuerza para comprarse algo. Por ello es muy importante que las personas acudan a los juzgados de contravenciones a denunciar este tipo de actos delincuenciales. Y por otro lado, no compren objetos que no tengan un respaldo debido en los diferentes locales comerciales. Ahora ya los locales que comercializan al menos objetos deben tener un permiso del Ministerio de Telecomunicaciones. Si usted quiere saber si la Policía Judicial ya recuperó alguno de sus objetos perdidos, ingrese a la página www.funcionjudicial.gov.es y acceda al link Operativos Anticachinerías. Allí se encuentran en detalle los objetos incautados por las autoridades. Después de seis meses, si no son reclamadas, serán destruidas para que no vuelvan a ser comercializadas. Vaneservás, Ecuador TV, su televisión pública.